La final de la Copa Metro Femenina en la categoría cadetas Se medían Estudiantil Porteño contra La Vanguardia Y el equipo Aurinegro que se ponía en ventaja con el tanto de Ariana Vanegas 1-0 ganaba La Vanguardia, así se iba a terminar el partido Las chicas de La Vanguardia gritaron campeón Te tocó marcar el gol del triunfo, ¿contenta? Sí, contentísima ¿A qué me ha dedicado? A mi mamá, a mi mamá que siempre me acompaña